Mujeres, a ver, preparamos a ver si es cierto, arriba las chicas solteras, hay solteras esta noche, claro que si compadre, como no, arriba las mujeres, y cocita, puro Oaxaca, puro sabor, sol, hey, 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 y 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